Y en Matanza Santander celebran una de las fiestas más tradicionales, en esta ocasión se trata la de la Virgen de la Merced, una de las fiestas más representativas para los matanceros. A pesar de la pandemia, los matanceros y su organización municipal siguieron los protocolos de bioseguridad para realizar el festejo de su patrona, la Virgen de las Mercedes. Lo hicimos hacer con una misa muy bonita, acompañado de tres padres, organizada por la administración municipal, todos mis compañeros, vivimos serenata a la Virgen, nos salió algo muy bonito. Para los fieles creyentes, la Virgen es la patrona de los reclusos, por lo tanto, junto con el alcalde César Armando Lozada, remodelarán la alcaldía para que se vea moderna, aquel lugar que hace años atrás fue una de las cárceles de Santander. Y que sea algo bonito que la gente venga a ver esa alcaldía que fue construida en 1978 y a pasar de los años se ha deteriorado, vamos esta vez a modernizarla, dejar una alcaldía totalmente colonial. El municipio de Matanza seguirá celebrando sus importantes creencias por medio de misas, desfiles y mariachis como acto de agradecimiento a su patrona y plegaria para el bien de la comunidad. Por eso debemos también pedirle a la Virgen que nos libere de esas esclavitudes del pecado, sobre todo, que esas son una de las cosas que le pedimos todos los días al Señor, que por intercesión de María nos liberemos de las esclavitudes que nos están atando. A pesar de la poca integración, esperan que el próximo año puedan celebrar todas sus fiestas patronales con la participación no solo de los matanceros, sino también de todos los santandereanos. Gracias.